El canciller José Valencia entregó a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea la información respecto a los pedidos de México y las respuestas del gobierno ecuatoriano sobre los tres legisladores a los que ese país otorgó asilo. No tenía ningún requerimiento que les impidiera su salida libre del territorio ecuatoriano. El Ecuador es un país respetuoso del derecho internacional. Les otorgó un salvoconducto porque eso no correspondía, pero sí las garantías para que salieran del país como efectivamente ello aconteció. El canciller insiste en que ellos no son perseguidos políticos. Las personas que alegan serlo lo hacen en este caso absolutamente sin fundamento y en cualquier otro. Lo que hay en el Ecuador es casos de corrupción que la ley persigue, que las autoridades, que la fiscalía se encuentra investigando. Lo que consultó la comisión fue si los asambleístas y sus parejas viajaron con pasaportes diplomáticos. Nosotros tenemos información de que hayan sido estos utilizados para salir del país. Los pasaportes diplomáticos de estas personas han sido desactivados. Y también hubo otras consultas respecto al asilo diplomático que México otorgó a los tres asambleístas. Si estas personas sobre las cuales se concedió el asilo emitieran opiniones políticas, la cancillería tendría la facultad de solicitar la revocatoria del asilo. Pero confiamos en que el Estado mexicano va a tomar en consideración que existen claras especificaciones al respecto. El canciller dejó claro que el Estado ecuatoriano no pagó los pasajes de ninguno de ellos, pues su salida fue voluntaria y sin impedimentos. En Quito, Andrea Sabaniego, 24 horas.